...en el árbitro de Fino. ¡Ya vivimos! Sentimos, disfrutamos hacia toda la Argentina. Están jugando Colón y Boca. ¡Qué alegría! Este es Fernando Gago. La pelota ya viene sobre la ubicación de Marín. Insiste Palacios. Busca la cuerda final. Se le acabó la cancha a Palacios. Tras la marca de Mariano Vítolo. En consecuencia habrá salida para Colón de Santa Fe en apenas 25 segundos. Apertura para Marín. Le pide corto Palacios otra vez para Marín. Ataca, Boca, ataca. Espera Caleri por el área. Métale al área, Marín. Enganchó Marín. Gran jugada individual. Boca quiere el primero. El centro de Marín. Casi le salió el arco. Y Brown al córner. En su intento por cortar el centro. Casi se le mete en el primer palo. Jorge Brown indica que hay córner. Tiro de esquina para Boca. Tiene facilidades Boca para romper por afuera, por el costado. En este caso en tándem. Devolución de Palacios para la apertura de Marín. El enganche. Alario lo marcaba. Llamativamente. Busca la personal. El uno contra uno. Entregando para Marín. Otra vez para Martínez. Amagó enganchito. Cosa para Gago. Ahora la pelota vive cambio. La cambia toda. Muy buena. ¿Para quién? Para el cabezazo de Palacios. Ay, el gol que se perdió Boca. Lo tuvo Palacios solito. Cambiando, permutando de la derecha a la izquierda. El cabezazo de Palacios. El centro fue fenomenal de Gago. Avisa Boca y esto sigue. Cero y cero. Y el descuido de Cuevas. Y lo bien que se le anticipó a Palacios. De Ramírez. Ahora sí, Gago. Lindo pase para Caleri. Le va a bajar Caleri. Corre Palacios. De arrematida. Caleri para el primero. Tapó el arquero Brón. El zurdazo de Landa. Se salva Colón. Insiste Boca. Marcando y anticipando el ataque. Estaba el Cata Díaz. Me gusta Boca. En 17 minutos y medio. Jugando al fútbol realmente. Le va a pegar el zurdo Lodeiro. Habrá jugada para Toro Siglerio. Para el Cata. Balón pasado. Viene al segundo palo. El cabezazo. Era de Marín. La controla Brón. Lodeiro. Va a buscar profundidad Lodeiro. Atención con Martínez Libre. Atención con Martínez Libre. Lo vio Colazo. El desvío en Cuevas. Le queda la pelota a Gago. Pégale usted, Fernando. Apuntó. Disparó. Gago. Avisa Gago. Avisa Boca. Abraza Lira para Colón. Buen intento de Gago desde afuera. El problema sin solución hasta aquí. Clave en el partido. Para que Colón sepa resolver o pueda resolver en el futuro. Es la espalda de Ledesma. Capitalizada por Lodeiro. Este es el tiro y el remate de Gago. El centro de Gago. Qué linda pelota para el extremo ahora. Izquierdo Palacios. Lodeiro ahora. Es ahora el pase para Lodeiro. Demoró. Metió para Caleri. Corre Martínez. Martínez para el primero. Martínez para el primero. Martínez el gol. Martínez el gol. Martínez el gol. Sí. Gol. 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 De Boca. De Boca. De Martínez. Sí. De Juan Manuel el burrito Martínez. Enganchó. Lo esperó. Cruzó el zurdazo. Y Boca comienza a ganar un partido que insinuaba. Comienza a concretar a los 36 minutos del primer tiempo. Boca Juniors 1. Colón 0. Juan Manuel Martínez. El autor del gol. ¿Cuánto puede ese cambio de frente de Gago? En la búsqueda de Palacios. Palacios buscando el centro. Vítolo falla. Y con comodidad. El burrito Martínez perfilándose. El centro de Palacios. Aquí. Tiene destino de Caleri. Controló el burrito Martínez. Falló Vítolo. Un descuido grande del lateral al girar, al darse vuelta. Fíjese con la comodidad que resuelve. El burrito Martínez ante un Brom jugado. Empieza a ganarlo Boca. Lo merecía. Le faltaban situaciones. También queda largo cuando va a presionar, intentar presionar en la zona central. Mirá cómo lo aguantó Caleri. Lo ucha Caleri. Es un animal Caleri. La tira, la corre, se la lleva Caleri. Fenomenal Caleri. Metió Caleri. Tiene el gol Lodeiro. Aplaudan la Caleri. Eleva el remate Lodeiro. Esto sigue 1 a 0. Tan solo 1 a 0. Para Boca en 44 minutos del primer tiempo. Era el segundo. Muy clarita esta de Boca. Bien a ventaja Caleri. Al anda, se lo saca de encima. A pura potencia de atropellada. Tiene la claridad para meterle el pase atrás a Lodeiro. Levanta Marín. Se va a terminar el primer tiempo. La aguanta Caleri. Antes Landa. Lucha Caleri. Enorme lo de Caleri generando este lateral. No va a haber más tiempo. Lo observamos al árbitro Delfino. Que marca el final de los primeros 45 minutos. Para el inicio, para reducir el juego. Alario junto a Ramírez. Ya vivimos, sentimos y disfrutamos. Los segundos 45 minutos con gol de Juan Manuel Martínez. A los 35 de la parte inicial. Boca le está ganando a Colón. 1 a 0. La culpa siempre es del otro, el que se fue. Ataca Boca. Abrazo grande para Mostaza. Esta. Permitime Marcelo. Fijate cómo le va marcando el pase. Le suelta la pelota a Gago en cortada. Remate potente de Caleri. Buena tapada, buena reacción de Brown. Más de uno en el banco preguntó si no había sido offside. Palacios. Le pica Marín. Dese la hora. Ahora está muy bien Lodeiro. Muy amable. Centro de Marín. Viene para Caleri. Lo liquida Caleri. ¡No! La entregó a las manos Lodeiro. ¿No? ¿Vale? ¿Sí? No, no. Plancha de Lodeiro. Sí. Parecía. Le entregó a las manos el cabezazo de Caleri. Luego después con plancha se lo llevó por delante Lodeiro. Que ahora se enoja con Vítolo. Se suma Landa. También se suma Guren. Va a copar ahí. Va a ayudar un poco Gago. No le pudo dar ángulo Caleri al cabezazo, ¿no? Como que llegó exigido y fue muy anunciado el cabezazo. Después entra la remetida Lodeiro. Aquí lo vamos a ver. Fíjense las ventajas que Boca tiene. Era para cruzárselo el cabezazo. O sea que Línea había cobrado gol, ¿no? Sí. Retiene Brón. A ver. No, se le escapó a Brón. No hubo falta, ¿eh? Fue gol lícito. No hubo falta. Era gol de Boca. Por eso te digo. Era gol de Boca. Fíjate. Línea cobra gol. Ah, no sé. Puede ser que en esta relación que lo termina tocando, ¿no? Ahí me confunde más, ¿eh? Domina Raúl Becerra. Espera que se acerque Ledesma. Le quiere pegar desde la casa Ledesma. Le queda Huanca. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! De Colón, de Santa Fe. Pero qué golazo. Pero que viva el fútbol, Huanca, querido. La que hubo un ángulo. Una postal para que sea inolvidable la noche aquí. Para justificar el apodo en el cementerio de los elefantes. Apareció el ex-chacarita Cristian Huanca. La que hubo un ángulo. Una postal. Nada que hacer para Rion. Empata a Colón. Un partido estupendo. A los 22 del segundo tiempo. Boca 1. Colón de Santa Fe 1. Un zurdazo magnífico y inolvidable de Cristian Huanca. El autor de un golazo. Notábamos a Boca sin reacción. Y decíamos que era un trámite poco conveniente para Boca. Porque había perdido la pelota. Porque Colón ponía un media punta como Huanca. Que resuelve de esta manera. Marín. Gago. Levanta Gago. Otra vez Fernando. Cámbiala toda que está Herbes libre. Herbes. La metió Herbes. Está habilitado Osvaldo. Para ganar a Osvaldo. Le pegó mordido. Pifiado. Daniel Osvaldo. Esperando ser la tapa de todos los diarios de Mariana. Tuvo su oportunidad. Saque de arco. El gol que perdió. Qué bien suelta la pelota Herbes. Qué bien suelta. Con un Colón bien retenido. Bien cerca de su arquero. No se puede creer. Lo que pierde Osvaldo. Por lo volcado que está en ataque. Ataca Boca con Caleri. Mete Caleri. Espera a Lodeiro. Le queda Osvaldo. Para ganar a Osvaldo. ¿A dónde le pegó Osvaldo? Bueno. Podía encontrarse con una tan clara como la de recién. Fíjese. El rebote. Para cruzar la con potencia. La levantó. Herbes. Bien abierto. Espera Caleri. El pase muy bueno para Danielito. A ver qué hace Danielito. La tercera será la vencida. Osvaldo. 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 Donde va a enganchar. Va a ser la lógica. Enganchar. Encontrar su mejor ángulo de remate. Tal vez no pudo darle potencia. 25 segundos finales. Esta es la última que pudo haberlo ganado Caleri. Mirá, Hugo. La cara. La cara de Brown. Le puso la cara. Fíjate. La cara le saca la victoria a Boca en el final.